El día de hoy les traigo un clon, inspiración, dupe, como le quieran decir, a un clásico de la perfumería y es Jam, Jam Bull Gutierre iba a decir yo, Acqua de Gio Profumo. Así que sin más nada que decir, comencemos. Este clon, esa inspiración, ese dupe del cual les estoy hablando, no es nada más y nada menos que otro clon, dupe, inspiración, X, de la Tafa, y es Chukrat. Chukrat, no sé cómo se pronuncia, Chukrat, Chukrat. La botella muy al estilo de The One, The One EDP, E-D-T. Una fragancia rica. ¿Por qué lo digo así? Muy buen cap, eso sí voy a decirlo, muy buen cap, encaja en su lugar, miren como lo agarro por acá y dicen, ningún problema. La botella, botella pesada, atomizador. Atomizador, deja mucho que desear, no voy a decir que es un buen atomizador, porque no es un buen atomizador. Ok, hablemos de la fragancia. Para los que me conocen y llevan bastante tiempo siguiéndome, yo no soy sumamente fanático del ADN de Profumo. ¿Por qué? Porque es un ADN que me da alergia, me da dolor de cabeza. Yo creo que es la nota de incienso, no sé en particular qué nota puede ser, que me causa esa sensación de malestar, dolor de cabeza, alergia. Y no solo a mí, a mi esposo también. Y no es un perfume que en lo particular use muchísimo, casi ni lo uso. Disculpen. A diferencia de Profondo, que por eso yo lo estuve huyendo un poco a la línea de acuadillido. Pero a mí Profondo me encanta, es una de las fragancias que más uso recientemente. Me fascina Profondo, sé que me la voy a acabar y voy a tener, voy a comprar otra botella porque a mí me encanta Profondo. A diferencia de Profumo. Eso sí, no puedo decir que no es una mala fragancia, porque no, no es una mala fragancia. El éxito de Profumo habla por sí solo. Y bueno, qué más éxito que te clonen. Hablemos de Shukrat como clon. Como clon, ¿qué les puedo decir? Es la mejor opción que hay en el mercado para clonar, que clona a acuadillido Profumo. Sí es la mejor opción que hay en el mercado. Yo he probado uno de los otros clones que hay y son clones mediocres, de verdad. Este sí le puedo decir que es un muy buen clon. No les voy a decir que es 100% igual a acuadillido Profumo, porque no lo es. Pero sí me atrevo a decirle que es un 85-90% parecido a acuadillido Profumo. Y por eso les digo que es el mejor clon que hay en estos momentos en el mercado de acuadillido. Conforme a proyección, duración, cumplidos. Proyecta muchísimo, de verdad. Esta es una fragancia, muchachos, que me sorprendió. Bueno, Profumo es igual. Profumo proyecta muy bien y dura muy bien. Y bueno, esta de chucre no se queda para nada atrás. Una fragancia que proyecta fácil las primeras cuatro horas. Proyecta y proyecta y proyecta muchísimo. Y dura, sorprendentemente, más de 10 horas en mi piel. O no sé si era que mi nariz estaba como que ya suficiente por el ADN. Pero no dejaba de perseguirla. Y le ha dado bastantes usos. La he usado, los tubos son alrededor de una semana. En trabajo, del día a día. Y de verdad que es una fragancia que dura muchísimo. Y poco a poco la fui usando. Poco a poco fui reduciendo los gatillazos. Al nivel de llegar a los dos. Y me pareció sumamente chévere, perfecto, ideal. La fragancia que duró las 8-10 horas. Y proyecta a las dos horas, tres horas. Increíble. O sea, sé que si se van con más gatillazos, muchísimo más. Entonces, sí, es una fragancia que proyecta y dura muchísimo. Conforme cumplidos, cumplidos asegurados, muchachos. Profumo. Es una bestia de cumplidos. Lo mismo lo va a hacer chucra de la etapa. De acá que la etapa me está sorprendiendo porque tiene muy buenas inspiraciones. Muy buenos flores. Precios. Precios increíbles, ¿verdad? Precios que tú digas, wow. ¿Cómo hacen esto que vale esto? Sea igual y valga muchísimo menos. Cuesta muchísimo menos. ¿Cómo lo logran? Es decir, increíble, increíble. Ahí se puede ver muchísimas cosas en el mercado de la perfumería. Nos podemos dar cuenta de muchísimo. El valor de la marca, el branding. Bueno, eso vamos a ver. Otro detalle para otro video. Sigamos hablando de chucra de la etapa. Entonces, sí. Cumplidos, asegurados. Es una francesa que la traen muchísimos cumplidos, como lo es Profumo. Y en línea general, es de verdad, muchachos. Si quieren un clon, una inspiración de Profumo, lo mejor que hay actualmente en el mercado es chucra de la etapa. Muy buen precio, muy buena proyección, muy buena duración. El aroma tiene ese mismo vibe de Profumo. Como decimos, 85, 90%. ¿En qué diría? ¿Por qué baja tanto? Porque no es que baje muchísimo, pues. Pero ese 10%, ese 15% es que este no tiene tan pronunciada la nota del incienso como la tiene Profumo. Que muchos dirán. Bueno, pero si esa es la nota que te causa dolor de cabeza. Que igual, esta fraganza me causa dolor de cabeza, me causa alergia. No sé por qué, no tanto como Profumo, pero no sé qué tiene ese ADN que no compacta conmigo. No termina de convencerme. Sé que seguro deben estar pensados que estoy loco, pero bueno. No va conmigo. No es mi pedazo de pastel. No es lo mío. Así que bueno. Chicos y chicos, esto es todo por el día de hoy. Háganmese en los comentarios si tienen esta francia, si la conocen, si les llama la atención. No olviden darle al botoncito de me gusta, activar la campanita, suscribirse, seguirme en Instagram y TikTok que siempre estoy súper activo allá. Y hasta la próxima.